La historia que no tiene en mí La historia que no tiene en mí Y como llegaste a ser grande Que toda la vida me vi Por ti va a separar la pasión El tiempo que hay de poesía Como comenzamos yo no lo sé La historia que no tiene en mí Y como llegaste a ser la mujer que toda la vida me vi Contigo hace falta pasión y un toque de poesía Y yo diría pues yo trabajo con fantasías ¿Recuerdas el día en que te canté? Con su hito es que lo crío ¿Cómo comenzamos yo no lo sé? La historia que no tiene en mí Y como llegaste a ser la mujer que toda la vida me vi Contigo hace falta pasión y un toque de poesía Mi sabiduría pues yo trabajo con fantasías ¿Recuerdas el día que te canté? El menado es caro frío Por si no lo sabes te lo diré Yo nunca dejé de sentir contigo hace falta pasión No debe faltar jamás También maestría Pues yo trabajo con el corazón Cantar al amor ya no bastará Es poco para mí Nena, 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 que nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Mónica, ¿cómo ves? Dime esa cuando quieres Gracias por existir ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé La historia que toca sufrir Que ese misterio que nunca fue Lo llevo aquí dentro de mí No dejan pasar nada Serán las palabras de Dios Sabrás mi trabajo es la voz Cantar con amor ya no bastará Es poco para mí Si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres Dime esa cuando quieres Gracias por existir Gracias por existir Cosa más bella que tú 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 Como comenzamos yo no lo sé, la historia que no tiene fin Y como llegaste a ser la mujer que toda la vida perdí Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría Pues yo trabajo con fantasías, recuerdas el día que te canté Fue un súbito escalofrío, por si no lo sabes yo te diré Yo nunca dejé por vencir, contigo hace falta pasión No debe faltar jamás, también maestría pues yo Trabajo con el corazón, cantar al amor ya no bastará Es poco para mí, si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú, cosa más linda que tú Única como eres y me saco cuando quieres Gracias por existir Como comenzamos yo no lo sé, la historia que toca sufrir Que ese misterio que nunca fue, lo llevo aquí dentro de mí Serán los recuerdos que no, no dejan pasar la edad Serán las palabras pues yo, sabrás mi trabajo es la voz Cantar al amor, cantar al amor ya no bastará Es poco para mí, si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú, cosa más linda que tú Única como eres y me saco cuando quieres Gracias por existir, gracias por existir Gracias por existir, oh Lord Gracias por existir Cosa más bella que tú, cosa más linda que tú Única como eres y me saco cuando quieres Gracias por existir Única como eres y me saco cuando quieres Gracias por existir Única como eres y me saco cuando quieres Y un poco de poesía ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé La historia que no tiene fin ¿Y cómo llegaste a ser la mujer Que toda la vida me vi? Contigo hace falta pasión Y un poco de poesía Y sabiduría Pues yo, trabada de fantasías ¿Recuerdas el día que te canté? Tú en súbito escalofrí Por si no lo sabes te lo diré Yo nunca dejé de sentirlo Contigo hace falta pasión No debe faltar jamás También maestría Pues yo, trabajo con el corazón Cantar al amor ya no bastará Es poco para mí Si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres Dime esa cuando quieres Gracias por existir Gracias por existir Gracias por existir Cosa más bella Cosa más bella Cosa más bella Cosa más bella Más bella